Si tu mujer es muy poca, quieres que le dé un pedazo Yo la voy a partir en cuatro pedazos Mario Puerto Rico, Cacaca, los tres brazos Enchuquiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, molineo, molineo Dale titeo, dale titeo, dale titeo Si tu mujer es muy poca, quieres que le dé un pedazo Yo la voy a partir en cuatro pedazos Mario Puerto Rico, Cacaca, los tres brazos ¿Cómo que dice? Enchuquiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, molineo, molineo Dale titeo, dale titeo, dale titeo Enchuquiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, molineo, molineo Dale titeo, dale titeo Y dale titeo, dale mama ¡Veo i toque! ¡Veo i toque! ¡Veo i toque! ¡Veo i toque! Si tu mujer sofoca, quieres tener un pedazo Yo la voy a partir en cuatro pedazos Barrio Puerto Rico, Carta Carlos, trae brazo Chiquiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, molineo, molineo Dale teteo, dale teteo Chiquiteo, molineo, 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 molineo Dale teteo, dale teteo Otra vez, vamos, vamos ¡Gracias! 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 Si tu mujer sofoca, quieres tener un pedazo Yo la voy a partir en cuatro pedazos Barrio Puerto Rico, Navo al otro brazo Chukiteo, fumeteo, tanjeteo, molineo, molineo, molineo Dale teteo, dale teteo ¿Dónde está la bulla, la bullita?